Bueno, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se comprometió a invertir unos 5.800 millones de dólares para continuar desarrollando proyectos de energías renovables en Brasil. Esto durante los próximos tres años. Bueno, pues el presidente de Iberdrola se reunió con el presidente Lula da Silva en una instalación híbrida allá en Brasil. Hablaron de formalizar una alianza fiel en la transición energética a ese país.